Villanueva del Campillo tiene un enorme patrimonio cultural como están viendo. Hoy celebran aquí el Día del Valle Amblés, que lo conforman 28 municipios y 18 entidades locales menores. Nos acompaña ahora Antonio Jiménez, presidente de la Mancomunidad del Valle Amblés. Un día precioso el que nos ha salido hoy, Antonio. Bueno, pues la verdad es que sí. Después de historias de lluvia esperemos que nos respete y podamos realizar todas las actividades que tenemos a lo largo del día, que son muchas y esperemos que nos respete y nos deje realizar todas. Un programa que habéis realizado con mucho amor. ¿Qué tipo de actividades habéis programado? Bueno, pues hay actividades para todos los públicos, digamos. Tenemos de cosas para niños, actividades culturales. Ahora tendremos un tema que nos van a enseñar y nos van a contar la historia de la iglesia por parte de un señor de aquí que parece ser que está muy preparado sobre el tema. Luego tenemos castillos hinchables que van a estar durante todo el día para los niños. Tenemos unas actuaciones de baile de sevillanas. Luego hay un grupo folclórico, el grupo Les Pigar de Muñoz Galindo. Y tenemos también, como ya huele, una paella y tenemos degustación de carne de avileño. La verdad es que es un programa muy completo y esperemos que guste a todos y que el tiempo nos respete. Hemos visto aquí en la plaza también, aparte de la gente que ya está preparando, esa paella y también esa degustación de la IGP, muchísimos puestos con productos de la tierra. Sí, hay productos de la tierra, gente de Zillán que tiene temas de cuero, también tenemos de Piedraíta que es un guarnicionero, tenemos queso, tenemos embutido, tenemos las almendras garrapilladas que son muy buenas y hemos procurado que sean todos de aquí de la zona. En esta mancomunidad del Valle Amblesa hablamos de un día festivo de unión de todos los municipios y anejos, pero también no sé si tenéis algún tipo de reivindicación. ¿Qué hace falta este valle? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, este valle, pues como prácticamente todo lo rural de la provincia, lo que necesitamos son gente, sobre todo en muchos de los pueblos es una pena porque hay muy poquita gente. Si parece ser que ya está llegando la fibra óptica a todos los pueblos, reivindicaremos la famosa línea de autobús, que ya pasaba y no pasa por muchos de nuestros pueblos. Y sobre todo servicios, desde la mancomunidad estamos intentando, dentro de nuestras competencias, lo estamos intentando hacer de 10. Creo que las competencias que tiene la mancomunidad las estamos cumpliendo, siempre hay cosas que mejorar y reivindicar, pero bueno, una de las cosas que sigo reivindicando que ya en estos años que he estado es una comunicación para evitar que los vehículos agrícolas pasen por las carreteras, unos caminos agrarios en condiciones que estén bien y que podamos ir, los agricultores y los ganaderos puedan ir por los caminos y no tener que ir a la carretera nacional. Pues Antonio, con esas reivindicaciones, hoy nos centramos en este día de fiesta, si te parece. Pues sí. La verdad es que yo siempre, en estos cuatro años que llevo de presidente de la mancomunidad, los dos años por el tema de la pandemia no lo pudimos hacer, creo que es un día de hermanamiento entre los pueblos, yo sé por experiencia que mucha gente, yo soy del Fresno, gente de mi pueblo no hubiera venido nunca a Villanueva del Campillo si no fuera por este día, igual que otros muchos pueblos de la mancomunidad que vendrán aquí, porque date cuenta que es muy diversa, son 28 municipios con 46 entidades locales, o sea, 46 núcleos de población. Date cuenta también de una cosa, que es que es muy diversa, que vamos desde aquí, que es Villanueva del Campillo, que es el sitio más lejano, y Vadillo, vamos hasta Tornadizos de Ávila, vamos a Martierrero también, o sea, que es una mancomunidad que tiene de todo. La verdad, yo creo que es una de las zonas que si sabemos lo que estamos un poco al frente de ellos, sabemos dirigir las expectativas, es una zona con muchísimo futuro. Pues con ese futuro nos quedamos, Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por venir y estar aquí, y darnos voz y vista en todo, bueno, ahora en televisión. Pues con esa apuesta por el futuro nos vamos a seguir quedando aquí, en el Valle Amblés, aquí, en esta fiesta grande. ¡Suscríbete al canal! También presentes en este día tan importante para el Valle Amblés, estamos con el delegado territorial de la Junta y también con el alcalde, Andrés Romero. Quería preguntaros, ¿no? Un día de fiesta, un día para este Valle Amblés. Un día magnífico para exponer lo mejor del Valle, como coloquialmente lo llamamos todos los abulenses al Valle Amblés, en una fiesta organizada por una mancomunidad muy vitalista, 28 municipios, muchos más núcleos de población y 6.000 habitantes, que se benefician de la unidad y de la eficiencia de esta mancomunidad, absolutamente ejemplar, que apoya a la Junta de Castilla y León. Recientemente presentamos un vehículo que adquirieron para la recogida de basura de más de 200.000 euros y un día en el que también es un día de transición entre alcaldes que dejan de serlo, alcaldes que van a entrar, todos con un único objetivo que es servicio público y en ese sentido, en la inauguración, yo he querido agradecerle a Andrés Romero, al alcalde durante los últimos 16 años de este magnífico municipio, que es Villanueva del Campillo, sus servicios, mucho tiempo también de teniente alcalde y representa en sí mismo lo que es un alcalde del medio rural, generosidad, humildad, sacrificio y eficacia, ante todo eficacia para tener unos pueblos cada vez mejores, con más calidad de vida, con más servicios públicos y eso es gracias también, sin duda, al trabajo de los ayuntamientos. Como bien dices, hablas de Andrés Romero, una dilatada trayectoria por su pueblo, por Villanueva del Campillo. Sí, ya llevo 16 años de alcalde, estuve 4 de teniente alcalde y 8 de concejal, 28 años sirviendo a mi pueblo, muy contento de poderlo haber hecho, de haber dado todo lo que tenía que dar por mi pueblo y que los vecinos y eso hemos cambiado todo prácticamente, hemos trabajado mucho por el pueblo y tengo que dar muchas gracias a las administraciones, lo mismo a la diputación, que a la Junta de Castilla y León por todo su apoyo y por todas sus ayudas, que ha sido fenomenal. Un broche de oro a su trayectoria, el tener aquí esta fiesta, ¿no?, la fiesta del Valle Amblés. Hombre, ya, ahora que me voy de alcalde y que no me he presentado a las elecciones, encima, pues, en los últimos días, pues para mí ha sido magnífico. ¿Qué supone, no?, el tener aquí esta fiesta para... Oye, pues mucha satisfacción porque cada pueblo que lo representa, pues cuando le toca, pues es un orgullo para él poder reunir a la gente del Valle Amblés, a la gente de la Mancomunidad, amigos, vecinos, y que sea una fiesta de que todo el mundo esté contento y todo el mundo se conozca. Andrés, que siga disfrutando ahora desde el otro lado de la política, por así decirlo. Bueno, haremos lo que podamos y seré una ayuda para ellos cuando lo necesiten. Muchas gracias a vosotros por venir a nuestro pueblo, porque es un orgullo para nosotros teneros aquí para que veáis un pueblo bonito, un pueblo de sierra, que nos difundáis bien. Pues muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti, Soraya. Y como dice, delegado, para ya concluir la entrevista, un buen broche de oro para él, ¿no? Y también, bueno, pues para todos los que conformáis el partido, para la Junta y para todos, ¿no? Es muy emocionante ver cómo hay personas paisanos como él que dan el paso y que lo único que buscan en la política es el servicio público y, sinceramente, pues se siente uno muy orgulloso de hacer el camino junto a la Diputación Provincial, con su presidente a la cabeza, Carlos García, con Andrés y tantos y tantos alcaldes que, repito, son magníficos y desde aquí también mi homenaje para ellos. Pues vamos a disfrutar de la fiesta, si le parece. Muchas gracias. Y en este día grande del Valle Ambles también está con nosotros Jesús Martín, diputado de la Diputación Provincial de Desarrollo Rural en Funciones y con él queremos hablar también, ¿no?, la importancia de este tipo de días para seguir apostando por lo nuestro, por nuestros valles, en este caso por el Valle Amblesse. Que es mi valle. Que es nuestro valle. Tenemos que apostar por este valle, por esta mancomunidad y por nuestra gente. Yo creo que son importantísimas estas fiestas por eso, porque aprendemos a valorar más lo nuestro. Nos juntamos con vecinos de los 28 pueblos que estamos en la mancomunidad del Valle Amblesse. Villanova del Campillo, en este caso, es un pueblo de verdad muy bonito, pero también tiene esa parte que tampoco es de la zona ya más alejada del valle, ya un poquito en la sierra, es más desconocido y yo creo que va a ser exitosa esta fiesta. Pero lo importante de eso es poner en valor la unión, la colaboración de los pueblos y en este caso también el trabajo de la mancomunidad del Valle Amblesse. Como dices, son 28 municipios, 18, si no me equivoco, entidades menores las que conforman esta mancomunidad y como dices, lugares como Villanueva del Campillo, a lo mejor están un poquito más alejados del resto de municipios, que también merece la pena conocer este tipo de municipios. Mira, para que se haga una idea, desde Tornadizos de Ávila hasta Villanueva del Campillo, todos esos pueblos pertenecen a la mancomunidad del Valle Amblesse, con sus anejos, con entidades locales menores, en total creo que son un total de 43. Entonces, dar servicio a esos pueblos en materia de recogida de basura, de asesoramiento también municipal en materia técnica, arquitectura, no es fácil. No es fácil organizarlo y desde la mancomunidad del Valle Amblesse lleva ya haciendo muchos años y se está haciendo, la verdad, que muy bien. Esta es la novena edición de esta fiesta grande, algo que surgió, me imagino, que precisamente para esa unión, para que cada valle, cada comarca, pues sienta también el arraigo de su tierra. Pues sí, surgió ya hace, a lo mejor, 12 años con la pandemia, 11 o 12 años con el parón de la pandemia. La primera fue, recuerdo el Muño Galindo, que es donde la mancomunidad tiene la sede y recuerdo aquella primera edición ya como muy exitosa y algo que nació para continuar y continúa y continúa creciendo y de verdad que el ambiente en Villanueva del Campillo pues es, como todos los años de esta fiesta, magnífico. Pues que desde la Diputación de Ávila también sigamos apostando por nuestra tierra, si te parece, Jesús. Seguimos haciendo valle, haciendo provincia. Muchas gracias. Pues haciendo provincia nos vamos a quedar aquí disfrutando con los vecinos y con toda la gente que se está acercando hasta aquí. Son muchas las personas que ya están esperando a degustar esta carne IGP, carne de Ávila en forma de hamburguesa. Ángel Sánchez, ¿cómo lo estáis elaborando? Cuéntame. Bueno, pues la carne es 100% ternera de Ávila, ternera gavileña, lo estamos haciendo a la plancha y con un poquito pan y van a empezar a degustar allá. La gente está aquí haciendo cola. Están, que nos muerden. Está siendo un día muy bonito, el sol, se ha nublado un poco, pero el día acompaña de momento. Sí, está siendo un día muy bonito, lo estamos pasando muy bien y bueno, pues a disfrutar el día y cada uno con lo nuestro. Y a comer buena carne. A comer buena carne y a juntarse con la gente de los Ayambles, que somos gente muy buena y hay que juntarse más a menudo. Y está muy bien, ¿no?, lo de participar gastronómicamente en este tipo de ferias. Para vosotros también es un impulso. Claro, es mostrar nuestra carne, que es algo importante que tenemos en Ávila y bueno. Siempre gusta. Sí, siempre gusta. Bueno, que lo paséis bien, aunque sea trabajando. Vale, muchas gracias. La gente está esperando aquí en la plaza de Villanueva del Campillo porque se están realizando ya las hamburguesas. ¿Cómo estamos disfrutando de este gran día? Muchísimo, muchísimo, porque este pueblo es muy bonito y muy importante del Valle, el mejor. ¿Sois muchos municipios dentro de este gran Valle de Ámbles? No, es que no lo sea. ¿28 municipios y 18 entidades locales menores? O sea, que sois un buen valle. Pues sí, muy grande, sí, muy bueno. Hoy está saliendo un día muy agradable, además, ¿no? Lo va a fastidiar. Bueno, esperemos que no. Pásate con otro. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo estáis disfrutando de este día? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy agradable, además. Nos han venido a visitar mucha gente, pues mira qué bien. ¿Qué tiene este Valle Amblés de especial? Cuénteme. Tiene la mejor carne, la ternera del Valle Amblés. Tiene la mejor gente, los castellanos, abulenses, y la gastronomía que tenemos en toda la región, o sea, toda la comunidad de Castilla y León. Cada provincia tiene su estilo, pero es toda una maravilla. Así me gusta que usted venda de esta manera el Valle Amblés, porque hay que hacer patria, ¿no? De lo nuestro. No es para menos, no es para menos, que cuando uno asoma y ve las murallas se le abren las puertas del cielo. Muy buenas, ¿cómo está usted en este día? Bien, bien, muy bien. ¿Estamos haciendo cola aquí para la carne? Sí, sí. Bueno, pues que disfrute mucho. Muchas gracias. Vamos a ver por aquí. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis disfrutando de este gran día? Muy bien, la verdad que muy bien. A ver si no llueve para que acompañe el día, pero bueno, muy bien. ¿Sois de aquí? De Tornadizos. Bueno, ¿del Valle? Sí, claro, sí, sí. ¿Siempre venís al día grande del Valle e intentáis? Vinimos el año pasado y nos gustó y este año hemos repetido. Bueno, pues a disfrutar del día, de eso se trata, ¿no? Muchas gracias, sí, sí, sí. Pues ya lo ven, que la gente está aquí disfrutando del día, de este Valle Amblés y también para comer un poco, hay que recargar fuerzas. Llegado este momento, también en la Ocho Ávila vamos a recargar fuerzas porque aquí queda mucha jornada festiva en el día grande del Valle Amblés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!